El gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió con un grupo de representantes de OME, encabezados por Diego Quintana, presidente del grupo aeroportario Centro Norte OME, quienes le presentaron un proyecto para la construcción y modernización del aeropuerto de Acapulco. Durante la reunión explicaron al mandatario estatal que la primera etapa de la obra consistirá en la demolición de un edificio y en la construcción de uno moderno. Se tiene contemplado que el proyecto completo esté listo en 15 meses, donde se hará una inversión de 350 millones de pesos, de los cuales 60 se destinarán a la primera etapa que será concluida antes de que inicie el tianguis turístico en marzo del 2015. Por su parte el mandatario estatal le expresó su agradecimiento por elegir a Acapulco como el lugar de las inversiones para los nuevos proyectos. Le podemos asegurar que será la terminal más moderna del país, expresó Diego Quintana. Agencia Red Noticias